¿Cómo está? Noticiero BCPS. De regreso a clases estamos listos. Le hemos estado compartiendo una serie de cosas e información que usted necesita para volver. Una de las cosas nuevas de las cuales hemos estado hablando un poquito durante los últimos meses que va a entrar en rigor este nuevo año escolar es la responsabilidad de los estudiantes con los dispositivos de la escuela o el que le llaman Chromebook. Bueno, de acuerdo a la Oficina de Operaciones de Informática y Tecnología, esta oficina reporta que el año pasado gastamos entre 8 y 10 millones de dólares reparando Chromebooks. Y es un gasto que no se puede sostener año tras año. Entonces hicieron dos cosas. La primera es contratar una compañía, una nueva plataforma que se llama Incident IQ. Esta compañía ayuda a rastrear la seguridad de cada Chromebook. Entonces cada vez que un estudiante entra a un Chromebook, identifica al estudiante al usuario más que al aparato. Entonces en el momento del incidente se ve quién es el responsable del incidente y no de que, por ejemplo, bueno, este Chromebook se lo prestaron a fulanito. Bueno, sí, pero el incidente pasó mientras menganito lo usó. Y esto es en alguno de los casos para investigar el incidente. ¿Por qué necesitamos investigar el incidente y tener información más detallada? Bueno, de acuerdo a nuestra oficina, dice que ahora los estudiantes, las familias de los estudiantes, van a ser financieramente responsables por lo que le pueda pasar al Chromebook. Ahora, esto dice que es en caso donde son daños que se pueden evitar o accidentes que realmente no son accidentes. Y aquí le enseñamos en esta tabla. Tiene ejemplos de daños, por ejemplo, bueno, y tiene cuatro niveles de daños que pueden ocurrir con el Chromebook. Entonces hay desde cuando se le pierden las teclas, se rompe el cordón que carga el aparato. Entonces eso tiene un costo, 30 dólares, pero esto es después de una investigación. No es que le va a llegar a uno la cuenta inmediatamente. Luego, el nivel dos, que es un daño más moderado, tal vez se rompió, como se dice, la cosa táctil, donde uno puede mover el cursor o daños más graves a la cubierta del Chromebook. Entonces esto es 50 dólares. Luego, daños al monitor táctil, daños más grandes, como usted ve en la gráfica, sube 80 dólares. Y luego nivel cuatro, que es la pérdida total del Chromebook, que necesitan uno nuevo, el pago es de 200 dólares. El costo actual de un Chromebook es de 375 dólares. Pero como usted ve aquí en la gráfica, hay acciones, hay investigación. Sin embargo, es algo que debemos estar al tanto de esta nueva información. Aquí le dejamos esta gráfica, pero es algo también que tenemos que hablar con nuestros chicos. Todos los estudiantes reciben un Chromebook. Usted no tiene que pagar nada por el Chromebook. Sin embargo, tenemos que ser responsables como cualquier otra cosa de nuestra propiedad. Hablar de que somos responsables y refleja nuestra ética como estudiantes, como representantes de nuestra familia que somos cuando cuidamos cosas que nos pertenecen o no nos pertenecen, que en este caso es el aparato de la escuela. Así que síganos. Tenemos más información en estos días de regreso a clases. Estamos listos. Y esto fue Noticiero BCPS.